Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis Definiciones, donde yo hablo acerca de todo aquello LGBT, trans y demás, y trato de definir por lo menos cómo las interpreto yo, todas estas cosas que nos unen o nos dividen o nos definen, y estas palabras que se avientan y la gente se entrega y que nos pasamos y que por algún motivo son parte de nuestro vivir. Cada quien puede tener una interpretación diferente, entonces tomen lo que yo digo solamente como mi opinión o por lo menos como lo vivo yo, y espero que por el mundo me pueda explicarlo. Ahí les van. Primera definición, andrógino. De la palabra en el griego andro, que es hombre, y gino, que es mujer, básicamente se refiere a un organismo que tiene características tanto masculinas como femeninas. Pero hay que tener en cuenta que cuando los psicólogos hablan de androginia significa que una persona tiene una anomalía basada en la mezcla entre lo normalmente considerado masculino con lo normalmente considerado femenino. Según la Real Academia Española, técnicamente andrógino, viene a ser algo así como dicho de una persona cuyos rasgos externos no corresponden definidamente con los propios de su sexo. Pero como yo lo veo, ser una persona andrógina básicamente es una persona que se desconecta del género del total. O sea, ni hombre ni mujer. Lo cual me trae la segunda definición, que es el ambigénero, que es una persona de dos géneros. Como yo lo entiendo, una persona ambigenerista, en este caso más bien es alguien que se adhiere al binario y des tanto hombre como mujer. Y esto quiere decir, por ejemplo, una persona que es crossdresser o transvesti de tiempo completo. Y unos días es hombre, otros días es mujer, pero se adhiere al binario, no los está mezclando generalmente. Tercera definición, mushe. Esto es la gente que viene a la población zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, que básicamente son las personas nacidas de sexo masculino que asumen roles femeninos en cualquiera de los ámbitos sociales, sexuales o personales. Entonces, técnicamente, las personas mushe corresponden a la parte del espectro de la diversidad sexual de como la cultura occidental. Como se toca un poquito con nuestro vivir, ahí ellos serían travestis o mujeres quizás transexuales. Y de hecho, mushe es algo así como lo que nosotros damos a entender en lo que Estados Unidos es la gente de dos espíritus, que es la identidad queer de un discurso entre los roles de género como un tercer género, pero este es desarrollado por los indios nativos estadounidenses como desde 1990 en adelante. De paso, les recomiendo darse una miradita por lo que son los mushes, les va a encantar como es. Entonces, ambigénero y andrógino es diferente de drag, que es el término que describe a un hombre o mujer que se viste y actúa como lo que se conoce el estereotipo, pero de rasgos exagerados dentro del binario de género, cuya intención es primordialmente hacer un ejemplo histriónico que se burde las nociones tradicionales del ente de género. Básicamente le da con drag es hacer una contracorriente de, ah, sí, yo no puedo ser mujer, pues te muestro qué tan, tan mujer puedo ser. Y por consecuencia los rasgos son exagerados y muestran algo que normalmente no se viviría. No para confundir con travesti, transgénero y transexual que se discutió en un video anterior. En últimas también está la definición queer, que es el término global para designar a minorías sexuales que técnicamente no son heterosexuales o heteronormadas más bien y que se desadhieren del binario. Y pues técnicamente es todo aquello que viene a ser LGBT, pero sin hacer LGBT. O sea, la idea también es hacer como una tendencia a asimilación donde nosotros nos unimos a la vida heteronormada. Queer quiere romper con eso. Pueden ver en mi canal youtube.com slash of course una gran definición de qué es lo queer, de todos más por si quieren ver más a fondo este detalle. Pero recuerden no confundir que la ropa ambigenerista es muy diferente a la ropa andrógina y hay diseñadores que trabajan esta diferencia. Yo soy Efe La Pasada Roda, of course en Twitter, déjenme en los comentarios lo que quieran que les defina o lo que quieran que les explique más a fondo. Este video se va a publicar una vez a la semana.